El huevo abandonado ¡Hola! ¿Quién hay ahí? ¿Hola? ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Tengo que presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¡Oh, wow! ¡Parece que le gusta escuchar su música! ¡Ah! ¡Entonces es eso! Sí, tenemos que incubarlo. Oso, tienes que tener cuidado para no romperlo. Y tú procura salir pronto de ese huevo. Me voy por allí. O por allá. Vuelvo enseguida. ¡Ah! ¡No te muevas! A eso lo llamas incubar. Para incubar tienes que estar dentro. No afuera. ¡Se nos da muy bien esto! Podrías tocar un poco de música. ¡Papá! 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 ¡Vamos a comer! ¡Nos va a dar comida rica ya! ¡No! ¡Los niños no comen eso! ¡No! ¡No! ¡A los niños no les gusta esa comida! ¿Qué? ¿Eso es para niños? ¡Ah! ¡Eso es lo que nos gusta comer a los niños! ¡Papá! 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 ¡ ¡De los pequeños pingüinos! ¡Hace un calor abrasador! ¡Oso! ¡El pingüino está muy caliente! ¡Tienes que enfriarte ya! ¡Papá! ¡Creo que estamos coquiendo frío aquí! ¡Aquí! ¡Arranque! ¡Y en marcha! ¡No estés triste! ¡Vendrá a visitarnos! ¡No! ¡Oso! ¡Mira lo que me he encontrado en nuestra puerta! ¿Cómo se conocieron? ¡Pero si aquí no hay nadie! ¿Dónde está todo el mundo? ¡No! ¿A dónde se ha ido la gente? ¡Achí! ¡Shh! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Cómo mola! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Hah! ¡Hah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Día de colada. ¡Vuestra mami ya está aquí! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Oh, mi dulce pequeñín! ¡Oh, mi tocinito de cielo! ¡Oh, mi adorado conejito está muy delgado! ¡Vamos a ver a Oso a pedirle un poco de leche! ¡Vamos a ver a Oso a pedirle un poco de leche! ¡Hola! ¡Hemos venido a pedirte leche! ¡Vamos a ver a Oso! ¡Vamos a ver a Oso! ¡Oh, mi bebé tiene que comer! ¡Mi bebé tiene que comer! ¡Mi bebé tiene que comer! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi bebé llora de hambre! ¡Qué bien va a comer mi bebé! ¡Oh, mi bebé! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres decir? ¿Yo no soy mamá? ¡Espera! ¿Dónde están mis vestidos nuevos? ¡Se nos ha olvidado cogerlos! ¡Mis vestidos! Vamos a pescar. ¡Mis vestidos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eseñame un truco! ¡Mis vestidos! ¡Mis vestidos! ¡Mis vestidos! ¡Mis vestidos! ¡Mira! ¡Yo también puedo hacerlo! ¡Mis vestidos! 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 Así es como se pesca un pez. Cuando haces algo con tus ojos, ¿sientes que eres fuerte como el sol? ¡Ah! Necesito una varita mágica. ¡Ah! Y jugar cantando es un placer, al igual que se mueve su bola, los sueños se pueden realizar. ¿Y si ayudamos la oso? Si te portas bien con tus amigos, ellos harán magia para ti. Al igual que el pez mueve su bola, los sueños se pueden realizar. Si te portas bien con tus amigos, ellos harán magia para ti. Llámame, por favor. Estamos en uno de los campos de fútbol más grandes del país, donde el partido final de temporada de la Copa del Mundo se va a jugar en breves momentos. Ambos equipos han entrado en el campo y el árbitro tiene el balón. Empieza el partido, todo el mundo con la mirada en el campo. El equipo de calza recupera la posesión del balón y comienza el ataque. El balón pasa de un jugador a otro e intenta marcar un gol, pero el balón rebota contra el defensa y el portero consigue adelantar sin salvar la jugada. Buenas tardes, queridos espectadores. Bienvenidos a nuestro programa semanal de salud. Hoy hablaremos sobre los distintos métodos que existen para aliviar el estrés. Os recomendamos unas cuantas técnicas de relajación, que pueden reducir y aliviar el estrés en diez minutos. La más fácil es sentarse en una silla reclinable o simplemente cómoda y relajarse respirando con normalidad. También podéis tomaros una taza de té o de café caliente, intentando pensar en cosas complicadas mientras estáis disfrutando del momento. Podéis daros un baño caliente y hacer ejercicios de respiración en el agua. Coged aire por la nariz con la boca cerrada y después sumergid la mitad de la cara en el agua. Luego, expulsad poco a poco el aire por la nariz. Recordad que estos ejercicios no son mágicos. No van a hacer que todos los problemas desaparezcan, pero la fatiga y el cansancio pueden hacer que la vida sea más difícil. Pero recordad que con el tiempo encontraréis una solución a vuestros problemas. ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¿Pasear por el bosque? ¿Qué? ¿Y qué pasa con los lobos? ¿Qué pasa con los lobos? ¡Estoy probando! Me llevaré el teléfono. Muy bien, Vale. No puedo pasar, así que marco el número. Me llevaré el teléfono. Me llevaré el teléfono. Me llevaré el teléfono. No puedo pasar. ¡Oh, vaya! ¡Ajá! ¡Oh, vaya! ¡No te preocupes! ¡Martando el número! Llamando otra vez Y marcando el número otra vez Y ahora... ¡Corre! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!